pero de cual librito libro de lengua y literatura página 186 el 1 el 8 y el 6 a ver mis amores en esta clase cita nosotros vamos a trabajar dos hojitas del libro si como ustedes ven aquí nosotros tenemos una carita y vamos a cantar ahí donde usted está sentadito vamos a cantar y dice así mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír con mis ojos veo todo con mi nariz agua chis con mi boca como todo heladitos de maíz muy bien mis amores milan de quién vamos a hablar en esta clase cita ver milan de quién vamos a hablar de la cara de la cara dice nombra el dibujo y di todo lo que sabes de una carita a ver quién me puede decir a ver elían montes que sabes tú de una carita a ver qué sabes de la carita y tiene no que tiene que ojos ojos muy bien rodríguez rodríguez niño rodríguez antoni que mes me puedes decir tú de la carita ver mi amor antoni rodríguez antoni rodríguez a ver corazoncito a ver responde que tiene la cara tiene nariz que más mi amor y ojos para 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 ver muy bien la boca para hablar muy bien para comer muy bien gracias mi amor mira entonces qué vamos a saber nosotros de la carita que la carita es muy importante y que tiene también mis amores partes y tiene ojitos tiene nariz tiene boquitas como dijo antoni y cada parte de la carita es muy importante y cara con qué letra se escribirá elisabeth rodríguez con qué letra la letra inicial de cara cuál será de cara a ver cuántas niñas elisabeth tengo a ver niña elisabeth mi amor le pregunté a elisabeth por favor respete el turno a ver mi amor elisabeth no sé muy bien con la c cara se escribe con se mire cara ya vamos a aprender la sella mire que observas aquí josué cisneros que observas aquí mira que observas a ver papito dime josué cisneros que observas y hay algunas formas de cara mire aquí tenemos una carita que termina en forma de punta que tenemos una carita mire media cuadradita y aquí tenemos una carita una carita ovalada y acá que me podrías decir el niño y que rodríguez que me podrías decir tú que observas aquí que vamos que observas veo 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 un niño enojado un niño feliz y que más niña llorando tú crees que éstas sean emociones serán emociones sí claro se acuerda que nosotros ya vimos las emociones que eran las emociones a ver cuénteme qué era son sentimientos son expresiones y muy bien muy bien entonces miren nuestra carita también reflejan las emociones que nosotros tenemos no recuerden que caritas escribe con c de casa cara vamos mis amos ahora sí vamos a trabajar en el librito usted por favor me va a sacar una un lapicito por favor y me va a ayudar a ver por acá me van a ayudar emilio cadena quiero que observes muy bien aquí lo que está haciendo la señora y vas a formular una oración con esa palabra con ese gráfico a ver por favor aquí con este gráfico con este gráfico una oración mamá mamá qué está haciendo lo observa le bien mamá no te escucho mi amor a ver a ver vamos a ver vamos espérate un ratito todos va a ir haciendo mamá que más ya tienes mamá ya mamá se va al trabajo que más se estará yendo al trabajo es la mamá en este momento a ver qué está haciendo mamá que está haciendo mamá a ver a ver vamos vamos aquí a ver antoni ayúdame ayúdame antoni qué está haciendo mamá se está maquillando muy bien mamá se maquilla mamá se por favor una cruz en cada círculo se maquilla mamá se maquilla mire mamá aquí está mamá se maquilla hágalo por favor vamos 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 le veo vamos vamos corazones vamos trabajando mamá se maquilla me alza la manito quien ya lo va haciendo alza la manito quien ya hizo las crucecitas a ver las crucecitas ya muy bien vamos me voy con suquillo alán por favor observe este dibujo y formule una oración el niño se está lavando la carita ya vamos vamos a ver él vamos por favor trabaje el niño se está lavando su carita su carita muy bien cuántas crucecitas tiene que hacer a ver vamos cuente uno dos tres cuatro cinco seis siete a ver veamos si es verdad uno dos tres cuatro cinco seis siete esta oración ha estado formada por siete palabritas álceme la manito quien ya lo hizo álce la manito ya muy bien ahora sí mis preciosos vamos nosotros a irnos a la siguiente ojita si vamos a irnos a la siguiente ojito si aquí nosotros vamos a formular una oración utilizando la boquita los ojitos ya vamos a formular una oración así que por favor hágalo a ver me voy a formular una oración así que por favor me voy a formular una oración a ver me voy a formular una oración pero tienes que utilizar los ojitos y la boquita a ver mi amor a ver a ver mi amor quien me ayuda a ver yo pregunté a un niño a ver mi amor a ver alejandrito los ojos los ojos y la boca van en una calita ya muy bien vamos a ver vamos a ver los ojos y la cara que página es la página ciento ochenta y siete estamos en este momento a ver vamos por favor ya dice los ojos y la boca son parte de qué los ojos vamos vamos usted hágale usted hágale los ojos la boca la boca y la cara los ojos la boca son parte de quién son partes de la carita vamos a ver vamos por favor vamos vamos a trabajar vamos alza la manito quien ya lo hizo alza la manito muy bien ya muy bien niños isabela palacios isabelita por favor ayúdeme formulando una oración con estos gráficos mire tienes aquí que está haciendo el niño que utilizó y que pasó a ver ayúdenme a ver a ver Isabela está conectando Isabela a ver vamos niño Juan Ruiz niño Juan Ruiz Presente Formulame por favor una oración con estos gráficos A ver Una oración A ver, mira los gráficos y vas a formular una oración A ver, vamos El niño se ensució Se fue a las manos Después se cambió A ver, vamos Pero mira cuántos círculos tienes La oración tiene que estar formada por estos Por estos círculos Y cada círculo tiene una palabrita A ver, ¿cómo lo harías aquí? A ver, vamos ¿Qué está haciendo el niño? El niño se... El niño se lavo las manos Ya vamos a ver Pero vamos a ponerle al niño un nombre Ya no solo niño A ver, dime un nombre, mi amor Alejandro Ya Alejandro Muy bien, vamos Alejandro Mire, Alejandro Lava sus manos Alejandro Lava Mire, lava Sus manos Alejandro Lava sus manos Están limpias Vamos Por favor Y están limpias Alejandro Lava sus manos Y están limpias Vamos 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 Corazones Ya Les espero Tapia Christopher Por favor Ayúdeme con la siguiente oración Vamos Acá Quiero que usted, mi vida Observe los gráficos Y formulen oraciones Porque ahora va un debercito con eso ¿Sí? Ay, ay, ay Voy a borrar todo esto Observa los gráficos que tú tienes ahí Y vas a formular una oración A ver, corazón La Espérame un ratito Observa bien, mi vida Los gráficos Vamos Vamos La La Señorita La Señorita Ya Usa Usa Ya Mucho Verás que tiene que alcanzarte En los cuadros En los círculos No La Señorita Usa Mucha Ya Maquillaje Ya Usa mucho Maquillaje Sería La Señorita Usa Mucho Maquillaje Pero ¿Quién me ayuda? ¿Quién? ¿Qué personaje es esta Esta señorita? ¿Quién está interpretando? Un 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 ¿Verdad? Muy bien la oración Entonces pues nosotros también podríamos poner El Mimo ¿Qué hace? El mimo Se maquilla Con pintura Blanca Ya Muy bien Entonces muy bien lo que dijo La señorita Usa Mucha Mucho Maquillaje Vamos La Señora La Señorita Usa Mucho Maquillaje Para Actuar Pongamos Para Actuar O trabajar ¿Sí? Muy bien Alceme la manito ¿Quién está hasta ahí conmigo? ¿Ya? A ver Elizabeth Quiero que lo hagas tú Vamos Tú eres muy inteligente Mi amor Vamos Vamos mis amores María Ya Se maquilla de mimo Muy bien Mire otra María María Se maquilla De mimo Muy bien Gracias Ahora sí mis amores Quiero que me alce la manito ¿Quién está conmigo? A ver Ya Muy bien Vamos a dejar De compartir la hojita Miren Ya mis amores Miren Entonces ¿Qué vamos a hacer en este momento nosotros? Vamos a pasar la hojita A la página 186 Sí Pase la hojita a la página 186 ¿Ya? Mis pequeñitos ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted mi amor?